Me extrañaste, bonita. Yo también te extrañé a ti. Hay un solo día que no pienso en ti. Chema, yo vine porque tengo que romper contigo definitivamente. Pero pues si eso ya lo habías hecho, mija. No te engañes. Si estás aquí es porque sientes por mí. Yo sé que está acá en embonar con cualquiera, como tú y yo embonamos. Sobre todo en la cama, mija. ¿Por qué no me reconoces que eres demasiada mujer para pedirte de Rivero? Permiso, señor. Pasen. Le queremos preguntar si es irrevocable su decisión. Sí, señores. Es irrevocable. Pero ¿qué tiene esas caras? Yo no me he muerto. Es más, solamente tengo palabras de agradecimiento para ustedes. Pero bueno, no me gustan las despedidas, así que vamos a parar esto, ¿sí? A ver, señores. Aquí dejo la carta de mi renuncia. Se la pueden entregar a quien vaya a quedar a cargo, ¿sí? Gracias por todo. Así se dieron las cosas, mija. Me enamoré de ti como un p***o y me tocó perder. No es cierto, Chema. Si tú te hubieras enamorado de mí, no me hubieras tratado como me trataste. En algún momento llegué a pensar que tal vez me querías, pero... ¿qué puedes saber todo eso, verdad? Ay, mija, yo nunca te pude haber ofrecido un amor de esos p***o cursis, hombre. No va conmigo, no va con mi personalidad. Mi amor era mucho más profundo que eso, mija. Y nunca lo entendiste. Siempre me rechazabas. Bueno, no siempre. A veces me dejabas meterme entre tus piernas. Y yo veía cómo disfrutabas. Y pensé que me amabas. Qué p***o fui, no. Creer que ahí estaba el amor. Pero bueno, mija. A los dos nos encantaba encamarnos. Así es que tú, Di. Podemos hacer de esto una visita cuñugal. Si quieres, nos damos plomo acá. Nos matamos, güe... ¡Párale, güe... ¿O qué? ¿A poco pensabas que podías venir a poner tus reglas a nuestro patio? ¿Qué? Mi madre es Chema. Me prometí que no me iba a dejar enredar por ti. Pero voy a cumplir. Vamos, vamos también, mamá. Aurelio, yo te noto muy débil. En serio. Creo que deberías administrar bien tus energías. Pues mientras gastemos esas energías en esto, bienvenida la debilidad. Mira, mi amor, quiero que te pongas a trabajar. con lo del embajador. No hay tiempo que perder. Hay que tener todo bajo control. Si se ilusionamos lo de Salazar y Terán, solo me queda Rivero. Y pues la rotila va a estar muy clavada con él. Pero si nos lo tenemos que echar, pues ni hablar de igual modo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Usted va a cuidar a su jefa? Sí. ¿Me lo promete? Sí. Ándele, pues. Váyase con su nana. Ándele. Lo amo, cariño. Pues ahora sí, chamán. Despídete de mí, que es la última vez que nos vemos. No, mija. Nunca digas la última. Uno nunca se lo ve. Necesito que me dejes ir. Que rompas con esto de quererme ver no te funciona a ti, no me funciona a mí. Y no quiero tenerle miedo a tus recuerdos. Yo no le tengo miedo a los tuyos. Pero ellos sean los tuyos. Bastante sufrí contigo. Así que si me amas, libérame de ti. Ey, 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 frescos. Vamos a bajarle un cambio a esto. Ya, ya, ya. Baja eso. Baja esa hue... Espérate un momento. Frescos, frescos. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Qué estás haciendo, güey? Pesquiate. Déjame yo que han hizo esto, ¿sí? Todo bien. No sé yo. Ingeniero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el aleteo si nosotros somos amigos? Estamos en el mismo equipo. Eso creía yo. Ustedes quedaron de ir por la merca y de no meterse en problemas acá. Y no están haciendo nada de eso. Oiga, este güey, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que pedir permiso para ir al baño y comerme una... ¿o qué? Pues, ¿y, por qué sí? Si lo que pretendes es hacer negocio en nuestro patio, lo pides, cabrón. Es que no habíamos quedado de quedarnos quietos hasta que viéramos qué cabrón hace el presidente. A ver, don Feyo. Vamos a calmarnos con todo respeto. De pronto le puede dar algo a usted, ¿me entiende? Tranquilos. Aquí todos somos amigos. Déjenme, yo les explico qué es lo que está pasando. A ver. Nosotros sí nos íbamos a ir, ¿sí o qué? Lo que pasa es que las cosas a último momento cambiaron. Nosotros queremos darle baja a un muñeco. ¿Se acuerdan de Rodrigo Rivero? Bueno, nosotros antes de irnos queremos pelar a ese man. ¿Qué pasa? Que a ustedes también les conviene porque el man es noviecito de Rutila Casillas. Ahí vamos a poner a sufrir también a Aurelio Casillas. ¿Les conviene o no les conviene? Si hubieras empezado por eso. Ah, bueno. Sí. Sí nos conviene. Porque lo que más deseo es ver muerta a esa hija de la ching. Ey, 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 frescos, frescos, frescos. Que es solamente una llamada. Relajados. Cuéntemelo todo, papi. Patrón, ya salió la firma. Si vos querés desayunar mañana, no la vayas a c... ¿Oíste? Estás pendiente de todo lo que pase y me estás informando. Nosotros ya salimos de aquí y nos encontramos en el camino. Hágale, pues, mi rey. ¿Listo? Comenzó la cacería. ¿Entran o no le entran? Otra voz. Bien. Don Feyo. Se me gusta oírlo, caballero. Ahora sí se va a dar cuenta cómo es que camellamos nosotros los colombichos. ¿Sí o no, reyes? De forma elegante. Y además ve a toda esta juguetería qué belleza. No nos va a dejar colgados con esto, Osirio, fello. No sé qué estás planeando. Si desaparecer o poder ser percibido para lo de verdad. Si nosotros... Ay, mi hija. Se lo prometí a tu papá. Y mírame. No pude cumplir. Pero a lo mejor si tú me das un último beso, mi hija. Te lo puedo prometer a ti. Chema, tú sabes que soy débil contigo. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Adiós, Chimna. Adiós, mi hija. Torito, habla el Chema. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Llegó el momento de que te vuelvas a ganar mi confianza, cabrón. Voy a desaparecer. Vas a ser mis ojos, mis oídos y hasta mi espada, si es necesario, en esa pinta casa. ¿Estamos? Ya estás. Que pase lo que tenga que pasar. Órale. ¿Vitaminas? ¿Qué hubo? Te habla el toro. Bájale, bájale, cabrón. Mejor dile a tu padrón que ahí tengo un encargo del Chema. Yo te busco. No, si para cabrón estamos buenas tú y yo. Eres una piña de calenturiente, escuincla. A ver, dime. ¿Para qué fregados fuiste a ver al Chema? Porque tenía que cerrar eso con él. Puse a verlo a los ojos y pedirle que nos dejara en paz a mi hijo y a mí. Eso se lo has pedido antes. ¿Y cuándo te ha hecho caso? No, Rutila. Hazte todo lo tonta que quieras, pero a mí no me haces. ¿Para qué fuiste? ¿Qué está pasando contigo, Rutila? ¿Que no estabas bien con Rivero? Rivero. Creí que las cosas iban a ser diferentes hasta que me fue a vivir con él. Ahora solamente estoy confundida con mis sentimientos. Estuve a punto de dejarlo, pero luego después de haber ido a ver al Chema me convencí más que nunca que... Quiero intentarlo bien con Rodrigo. Quiero hacer las cosas bien. Quiero... Quiero enamorarme de él. No, escuincla. El amor no se decreta, Rutila. Se siente o no se siente. Te vas a hacer infeliz tú y lo vas a hacer infeliz a él. ¡Ah, ching! Ahora sí metiste gol, vitamina. Saliste más que la selección. ¿Esta era la sorpresa que me tenías? Ey. Yo solamente estoy aquí para negociar, don Aurelio. ¿Negociar? ¿Ya lo oyeron? ¿Quieres negociar? Con el Chema negocié porque era un jefe. Decían. Pero tú eres más que un p... Corri, dile. ¿Qué chico? Voy a negociar contigo, cabrón. Yo sabía lo que me exponía. Pero estoy aquí solamente para... Pues por el último encargo que le voy a hacer al Chema. Que es el de darte las pistas de los bienes que te prometió. ¿Y qué pensaste? Que te iba a perdonar la vida porque me ibas a dar un chingo de billete. ¿Sabes cuántos billetes tenía en su poder el pin... turco cuando me lo quebré cuando le reventé los pin... sesos? ¡Más de 50 millones de dólares! Y eran míos. Y aún así... Le volé los pin... sesos por traidor, por pende... Pues a mí no tienes nada que cobrarme. ¿Ah, no? ¿Y el ataque a la casa de mi hija qué? ¿Quieres que te recuerde cómo tuvo el Chema y el pin... y el pello dejaron la casa de mi hija como p... coladea, cabrón? Listo, Valdés. Ya, renuncié. Pero no se preocupe que lo dejé bien recomendado para que solicite el cargo que quiera, ¿eh? Gracias, señor. Ahora voy a tener que acostumbrarme a ser un civil más con todas las precauciones que eso conlleva. Ni modo que me ponga un chaleco antibalas por la calle, ¿no? No. Le estamos siguiendo a la Libre, patrón. Entrando por Avenida Juárez. Acertamos porque van a subir por Cárdenas. Todo bien que nosotros le vamos a hacer el relevo aquí en Bellas Artes. Mosca, ¿de qué color es la camioneta? Es gris, blindada, con placas oficiales. No tiene pierde. Ok. Nospi. La jugada. Es una camioneta gris. Que no la vayan a cagar, mijo, porque si no, el que me responde es usted. Si algo sirve, yo siempre le dije al Chema que se alejara de la rutina. Siempre supe que iba a ser su perdición. Y ya ves. Y así como aconsejé al Chema en su momento, pues, también hay cosas que pueden serte útiles de mi persona. Créeme. Antes de que te mete una bala en la cabeza, di lo que tengas que decir, cabrón. Con el Chema afuera de juego, te acaba de salir un nuevo enemigo. El cabrón que nos hacía los túneles. El Chema también me dijo que te advirtiera de eso. Yo lo conozco. Mi primo trabajó para él. ¿Qué dices, Aurelio? Armamos una operación quirúrgica y vamos y matamos a ese maldito. Digo, antes de que se ponga más fuerte. Mira nada más. Un pin de albio, el ingenierito. De gato a patrón. Ahora sí nos estamos entendiendo, toro. Pero, Jete, eso, eso sí me interesa.